Hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología no sé si es que te ha pasado lo mismo que me está pasando a mí que a mi gmail me están llegando un montón de correos basura las cuales ya se hacen un poco fastidioso pues estos mensajes que nos llegan a nuestro gmail pasa porque nosotros a veces descargamos aplicaciones o ingresamos a páginas ya sea para buscar algún trabajo y pues esas páginas para que nos muestren ese trabajo nos piden para nosotros registrarse con una cuenta gmail y nosotros pues nos registramos sin darse cuenta que esa página o esa aplicación nos va a llenar de mensajes nuestro gmail la cual pues lo va a hacer a diario así que pues el día de hoy te voy a enseñar a cómo solucionar ese problema así que si estás interesado pues no te muevas que comenzamos como te decía pues los mensajes basura que nos llegan a nuestro gmail pasa porque nosotros nos registramos ya sea alguna aplicación o una página web con nuestro correo electrónico esas páginas o esas aplicaciones tienen toda la autorización ya para que nos envíen mensajes diarios a nuestro gmail las cuales como te digo nos hace un poco fastidioso entonces para nosotros solucionar ese problema lo que vamos a hacer es vamos a ingresar a nuestro gmail aquí nos aparece este apartado en donde van a estar todos nuestros mensajes aquí vamos a presionar pues en esta opción de acá donde está nuestra fotografía aquí presionamos donde dice cuenta de google y aquí pues ya cuando cargo nos va a dar estas opciones vamos a deslizar aquí hasta encontrar esta opción que dice seguridad y aquí vamos a deslizar hasta la última parte aquí en la última parte como puedes ver dice tus conexiones con aplicaciones y servicios de tercero dice haz un seguimiento de tus conexiones con aplicaciones y servicios de tercero aquí nos van a aparecer todas las aplicaciones que tienen acceso a nuestra cuenta gmail y las cuales están autorizadas a que nos envíen correos electrónicos así que pues aquí lo que vamos a hacer aquí vamos a presionar donde dice ver todas las conexiones y aquí si nosotros deslizamos hacia abajo vamos a ver todas las aplicaciones o páginas webs con las cuales nosotros hemos registrado nuestro correo electrónicos y las cuales pues tienen toda la autorización de enviarnos correos electrónicos a nuestra cuenta gmail pues aquí lo que vas a hacer es vas a buscar la aplicación de la cual ya no quieres recibir pues esos correos electrónicos en este caso por ejemplo voy a presionar aquí una aplicación por ejemplo esta aplicación yo ya no quiero que me envíe pues correos electrónicos a mi cuenta gmail así que yo lo que hago es presiono aquí aquí nos va a enviar a este apartado vamos a deslizar hasta encontrar esta opción que dice borra todas las conexiones que tengas con braille aquí lo que vamos a hacer nosotros es vamos a presionar para borrar ya todas las conexiones y que esta aplicación pues ya no nos envíe correos electrónicos a nuestra cuenta gmail aquí dice quieres borrar las conexiones que tienes vamos a presionar donde dice confirmar esperamos a que cargue y aquí ya nos dice ya no estás conectado con braille en la cual ya no está autorizado para que nos envíe ya correos electrónicos a nuestra cuenta gmail la cual ya nosotros vamos a librarse un poco de esas preocupaciones de que nuestra cuenta gmail se llene de esos correos basura entonces aquí vas a ser igual con todas las aplicaciones las cuales ya no quieres que te envíen correo electrónicos y así pues nosotros vamos a limitar ya que esas aplicaciones nos llenen nuestra cuenta gmail con esos correos entonces si tú estás cansado ya de esos correos basura sigue todos los pasos y elimina pues las conexiones con esas aplicaciones si es que llegaste hasta el final de este vídeo y si es que te sirvió pues esta información apóyame con un poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este vídeo con cualquiera que lo necesite mi nombre es Joel Toledo y conmigo pues hasta el próximo vídeo dios te bendiga